¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Campeonotres Revenos y ya que estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Sol. Estamos aquí a punto de embarcar ya a la siguiente isla, así que vamos para allá, no vamos a perder más el tiempo. Estuve arriba en el primer piso, que en realidad ya habíamos estado ahí. A ver, me imagino que estará por aquí. ¿Dónde está el embarcadero? Ah, pero si está ahí al lado. ¿Eso era ese, no? Estuve en la planta de arriba, en la zona, bueno, en el paraíso, donde tienen a los Pokémon ahí libres y tal. Vale, voy a hablar con este. Vale, perfecto. Vamos allá. Y nada, había nada especial. Había un par de yeyees de tíos ahí de la fundación Aether y ya está. Última isla, chicos. Última isla. Que veo un Magikar. ¿Casas en forma de Pokémon, tío? O sea, barcos, casa en forma de Pokémon estaría mejor dicho. Que guay. Siempre hay algún pueblo así en el agua, o sea. El Pokémon siempre se inventa a los pueblos ahí en el agua, un poco. Pero bueno. Esto es Pony. Está prácticamente deshabitada. La vegetación abunda por todas partes. Deberías ir a ver al Cajuna. Uno de los cometidos del Cajuna es guardar el altar dedicado al Pokémon legendario. Es posible que pueda deciros algo. Muchas gracias, Ladio. Nos ha ayudado mucho. Cuando te fugaste para Isabel con Cero, me quedé sola con mamá y fue insoportable. Menos mal que Cira estaba allí. Lo siento. Debería haber estado a tu lado cuando me necesitaba. Lo único en lo que podía pensar era proteger a Cero a toda costa. En cuanto al resto, sé que tú podrías encargarte del todo. No te preocupes, Formiga, Piro. Sé exactamente lo que debo hacer. Quizá te resulte extraño, pero estoy bastante emocionada. Ya hemos llegado a Pony. No olvides hecha un vistazo a la nueva Pokédex Insular. A ver qué clase de Pokémon encuentras por aquí. Pues sí, pero no creo que ya a estas alturas lleguemos a hacer ningún cambio en el equipo. Desde aquí SapperFerry para salir a la aldea marina. ¿A dónde te diriges hoy? Nada, me quedo aquí. Bueno, ahí está Lilia. Vamos a ver si podemos investigar un poquito primero. La verdad es que le cuesta cargar aquí, ¿eh? A ver, no me vas a pasar por aquí. Vale, sí me vas a pasar. Esta caseta está muy chula, tío. Pensé que a lo mejor era una puerta que podíamos cruzar. Y aquí hay otra casa bastante grande. Por cierto, ¿puedo usar aquí surf? No, no. Ni de broma. O sea, si no se vería en el mapa que está... La zona de agua está... Dios, por la cara. Me acaba de dar un erodactis por la cara, tío. Hola. No, no le voy a poner ningún bote porque vaya directo a la caja. Pero... Al PC. Pero me parece tan tan extraño. Si por la misma... No sé, un erodactis también. Genial. Chiquita. Uh, vale. Chiquita charla. Hablando con el Felipe. Vale. A ver, es normal que nos regalen Pokémon. Pero así, tal cual con las mismas, normalmente te suelen dejar en una Poké o volar a una S4. Además, en algo de arte es un poco raro. Pokémon Fossil. Estos tienen más pintas de turistas que... Que otra cosa. Vaya, vaya. Caras nuevas. Pero si este estaba ahora mismo ahí. Que lo vimos al llegar al puerto. Ah, qué susto. Se está a medio kilómetro de distancia, tío. ¿Cómo que qué susto? Este tiene que ser el Cajuna o algo así. ¿Quién es usted, buen hombre? No, no creo que sea el Cajuna. Yo soy el capataz de la tribu del mar. ¿La tribu del mar, dice? Pues claro, niña. Si tenemos todos estos barcos y nos pasamos media vida navegando, ¿qué quieres que seamos, eh? ¿La tribu de la huerta? Mi gente ha surcado los mares durante generaciones en busca de nuevas maravillas. Y las rarezas que encontramos las traemos a Lola para comerciar. Los puertos de las otras islas tienen más fama. Pero nosotros siempre hemos preferido venir a Pony. ¿Y qué habéis venido a hacer vosotros aquí? ¿Es que también recolectáis vallas como nosotros? Ah, hemos venido a ver al Cajuna. ¿El Cajuna? En ese caso tendréis que preguntarle a la pequeña Ela. Su casa es la única de toda la isla. Debería estar allí. Y su musdale enorme suele estar justo delante. No tiene pérdida. Ah, sí. Ela está aquí en Pony. Muchas gracias, señor capataz. Qué bien, mira, veremos a Ela y a su musdale otra vez. ¿En serio? Ela, sí, otra vez. O sea, Ela vive realmente aquí. Otro momento en la casa. Ay, Dios. Hay un drift flow por ahí volando, tío. Al fondo. No, 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 no. Copeta. Esto es por combate, tío. Un combate doble, un combate normal, un combate Z, un combate... O no. Una escama de corazón. Está bien que la puedas comprar, la escama de corazón. Porque... Siempre es un poco latoso buscarla. Y... Que las puedas comprar, tío. No, pues nada. Pues nada, chicos. Pues no subo, tranquilo. Ya hice el pedido, pero... Perdón, chicos. Tuve que cortar el vídeo por una llamada. A ver. Una aldea con barcos por vivienda. Para ellos, el ancho mar es su hogar. A ver. Aquí hay un... Esto. Y tiene pinta de que por detrás puede haber algo. De los hierros. No. Si no hubiese esa... Salva de cigarros ahí, habría algo por detrás. Medio escondido, seguro. Eh... Curar no creo que haga falta. No. Pero sí que vamos a ir a entrar aquí por ver. Por ver. Mira, la tienda, por ejemplo. Ascenso Draco. Toma, niño. Pero no tengo ningún poco más tipo Draco. Uh, MT. Oh, ventisca, hiperrayo, rayo solar, tueno, onda tóxica. A ver. Primero voy a comprar tueno. Porque me hace falta un ataque tipo eléctrico. Uy. Sí o sí. Un ataque tipo eléctrico. Oh, roca filada. Roca filada. También me viene genial. Y... Y, 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 y. Onda certera es... Especial, creo. Onda tóxica también. Y si ventisca por tener un... Pero ventisca físico. O sea, especial, perdón. Nada, lo dejo así. Lo interesante es saber que aquí, mira. ¿Por qué teníamos que entrar aquí? Oh, yo no puedo aprender. A ver, me lo esperaba. Me lo esperaba porque además es tal. Pero no necesitábamos tenerlo aquí. Y solo Missou puede aprender... Roca filada. O sea, Missou puede aprender avalanche. No roca filada, pero sí avalanche. A ver, hiperpociones. Bueno, hiperpociones voy a comprar... Unas cuantas. Pero voy a comprar un poco más de... Aunque me salen. Chiquita. Chiquito robo, le digo. Con las hiperpociones. Con las... Pociones máximas. Y ya está. ¿Un qué? ¿Un? Ah, este es comentado a Draco y el otro es el Draco. Vale. A ver, no puedo salir de aquí. Vale, vamos ahora sí para arriba. No, por qué no. La verdad es que llevamos un montón de tiempo aquí metido. En este pueblo. O sea, desde que empezamos el capítulo. Vale. No sé para dónde tengo que ir. Para la izquierda o para la derecha. Yo te sigo, capiro. No te preocupes por mí. He traído un repelente máximo. Además, sé que te tengo cerca. ¿Me va a seguir? Más o menos me sigue. Buah, chaval. Ahí. Ahí es donde... Si es verdad, hay un montón de entrenadores. Un montón de Pokémon. Totalmente máximo. En el agua no me voy a meter. Paso. Ya casi tenemos que tener... Ah, bueno. Creo que sí me voy a meter en el agua. Al final. Vamos a luchar. ¿Por dónde tengo que coger? Creo que por arriba no hay salida. Así que vamos a... A investigar esto por aquí. Y luego vamos por el otro lado. ¿Un Skarmory? Uf, con capi... Difícil. Vaya, va a llegar el 44. No, no, no. ¿Por qué? Se me va al dedo, tío. Se me va al dedo. Se me va al dedo mucho. Ahora es más rápido que yo. Fue sin querer completamente. Ahí, puntada sombría es lo que quería hacer. El co-metálico lo quitamos. Bien. A ver cuánto le quita. Porque si no voy a tener que cambiar el co-metálico. No. No le quita mucho. Pues... Pues, 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 pues. Voy a hacer... Voy a intentarlo. Pero me va a destrozar. Bueno, a la de cero pensé que haría ataque tipo volador. Bueno, a la de cero me quita bastante, eh. Vale, con otro puntada sombría ya lo derrotamos. El co-metálico, nada. No me... No me preocupa. Vamos a bajar el co-metálico. Defensa especial. Mucho. Vale, ya está la puntada sombría. Derrotamos a Space Carmory. Y... El siguiente es... El siguiente es un sharpido. Vale, lo cual me interesa quedarme. Y creo que voy a probar... No sé. Voy a probar su... A ver... Qué piedra... Vale, sí. El ataque Z. A ver si con un... Uf, más rápido que yo. Colvino venenoso. No me quitará mucho. Pero me va a hacer... Cupita. Ahí me envenena. ¡Cómo no, tío! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Yo creo que... De un Megatón Floral lo matamos. Vamos allá. La verdad que si fuese una peli más corta... Al menos la parte del principio... Esta parte está guay... Pero la parte del principio... Del bailecito y tal... Es un poco... Increíble, Capi. A Capi deberíamos cambiar lo que... Para utilizar a otro Pokémon y... Y... Y leveleando. Y así no tengo que estarlo curando. A ver, fuera. Este... Este... Pues... Flare lo voy a ponerlo. También podría haber puesto a Fix. Pero Fix un poco problemático por el... Por su habilidad. Esto... Por aquí no hay salida. Por aquí está esta entrenadora. Y ya está. Ah, mira. Ahí hay unos objetos ahí detrás. Seguro que esta es la última entrenadora con la minuche. Y ya... El resto intento... Intento... Evitarlo. A ver. Vale. Puedo atacar con vuelo... O con ala de acero. Voy a atacar con ala de acero. Uff. Cuidado, eh. Porque es más rápido que nosotros. Que si no... Pero movimientos pejos para ataques especiales... O para ataques físicos. No me acuerdo bien. Voy a hacer otra ala de acero. Ya que él puso... Movimientos pejos. Tajo aéreo. Vale. Más o menos de verdad. De verdad. Dios. De verdad. Voy a hacer vuelo. Porque que va. Movimientos pejos. Nada. ¿What? Claro. El último ataque que yo hice. Dios. Me olvidaba. Me olvidaba de... De movimientos pejos, tío. Me olvidaba por completo. ¡No! Venga ya, tío. Tío. Que... Voy a cambiar de Pokémon. Eh... Uh... A mí sí no lo puedo sacar ahora. Tío, que pesadera. Voy a sacar a Lexi. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué pesadera, tío? ¿Qué pesadera, tío? Vale. Lexi aguanta bien. Lanza llama. Uh... Lanza llama. A ver cuánto le quita. Me quita bastante. Bastante eh, me quitaba bastante para hacer lanzar más Otro lanzar más y fuera Un PS de verdad, que mala suerte En serio Flay sube nivel a 43, guay Vale, vamos a seguir Bueno, voy a coger el apogado keyboard Y voy a seguir el objeto Por aquí tiene pinta de que aquí habrá Para sacar foto o algo No, pues nada Pues nada Qué raro, ¿no? Es ahí Un caramelo raro, que vendrá genial Para Missou en su momento Pero Missou no lo voy a utilizar mucho Porque no me conviene Es decir, Missou no es Nooooo Le iba a dar para detrás Tío Ya dije que iba a intentar evitarlo Pero no No fue suficientemente rápido O sea Estuvo un momento antes dándole para detrás Lo que pasa es que no reaccionó Y enseguida Y al momento me vio Un género Un género ¿Y qué podemos hacer aquí? Voy a hacer vuelo a ver qué tal Puedo sacar a... A mi Mustang Lanzamugre Casi nada, ¿eh? Casi nada con los Pokémon de esta gente Es que están en unos niveles muy altos Como yo no los leveleo tampoco Joder De verdad Que pastel es protección, tío De verdad De verdad Por cierto Carbonon Más rápido Que mi Flake Digo yo que las Amutes Están poco picadas Y nos van a dar mucho daño Vale Bueno, así me hace mucho más daño Del que... Del que me gustaría Vamos, con fuerza aquí nada No lo mata Ahí está, no lo mata A ver Es que estaba bastante igualado la cosa Armadura frágil Baja la defensa ¿En serio? Y sube... Ah, vale Y sube la velocidad Mucho Bueno, una de ventaja para él en realidad Porque... Dios mío Dios mío De verdad De verdad Rollo más inútil Y más... Más pesado Más... No sé... Desquiciante Genial Y me envenena Ya tengo dos Pokémon en el equipo envenenado Es que... Es que... Es que voy a terminar el capítulo Y no he hecho nada tío No he recorrido nada en este capítulo Una cosa por otra Gracias Gracias Adiós Garborov Sobra el 45 Lo que es agradecer Viendo los niveles de... De esta gente Fix al 43 Capi al 46 Me da otro más No voy a estar Y... Queda otro... Sapex Vale... Este era de esta generación Que no hemos visto Hasta ahora A ver con fuerza aquí Como que estamos envenenados ¿Somos más rápidos? ¿En serio? ¿Con Socro? Vale... Vale... Más o menos igual que Garborov A ver el... Uy... Y esto lo haría aquí Adiós... Sobro... Oh... Cuatro PS... El veneno tío... El veneno... Ejera este Pokémon era agua... Agua veneno... Agua veneno... Adiós... Otro... Adiós... Bueno... Al menos lo hemos dejado bastante debilitado... No... Fix no... Fix no... Ehm... ¿En serio? Y con que ataco yo... ¿Debolición será? A ver si con un demolición... Lo... Lo... Lo derrotamos... Está complicado eh... Está complicado que con un demolición lo matemos... Que va... Que va... Que va... Que poco picas tío... Verdad... Hidrariate... Aguantamos... Voy a usar vendetta... Pero es un poco suicidio... Que vendetta tampoco... Te creas tú que... Le va a hacer mucho más daño... Increíble... Hidrariate... No me mata... Ehhh... Martillo... ¿Cómo? 53 PS... Me había dejado tío... Fix... Que remedio... Con tijeras eh... Que será... Por favor... Mátalo ya... Ha destrozado medio equipo mío... Vale... Gracias... Es que se sabía que tampoco era muy eficaz... El veneno... También... Vale... No sé... No sé qué hacer eh... No sé si ir a... El centro Pokémon... No sé... O qué... Debería ir así... Estando donde estoy... Vale... Tengo que atravesar la hierba... Me gustaría ver... Los Pokémon que salen por aquí... Por esta zona... Pero... Obviamente... Los que me interesa... Que son los de Lola... Son complicados de encontrar... Seguramente... Por eso... Tengo que buscarlo... Jobista de Pelipper... ¿En serio? Jobista de Pelipper... ¿Cuándo Pelipper... Ha tenido Job? Jobista... ¿En serio tío? ¿En serio? Déjame escapar... ¡Anda! Déjame escapar... ¡Anda! Vale... Pues... No sé... No sé por dónde coger... Porque hay un... Más de... De un camino... Ahora por la derecha... Me gustaría llegar... Me gustaría llegar... Me gustaría llegar... Pronto a la casa... De... ¿Cómo se llamaba? Gele... Gele... Creo... Puede que sea ese puntito... Ahí... Que hay... No... Esto es... Es muy pequeño... Para hacer alguna casa... Sí... Era muy pequeño... Para hacer una casa... Está allá... Allá... Dónde está la banderita... Ahora... Voy a pasar por aquí... Eh... Voy a decir por la hierba... Ya que estoy... Vale... Ahí... Objeto arriba... Uff... Menos mal... Va mucho más rápido ahora... Estaba sacando un poquito de adquisio... Un poco más rápido... Uff... Otra célula... Hay un montón de vallas aquí, eh... O sea... La verdad que... Toda... Todas comenzó... Todas comenzó... Ah... Podía haber evitado la hierba, tío... Si lo hubiese rodeado... Un Ratio Gate... Vale... Déjame huir, por favor... ¿A qué nivel está? 43... No me vas a dejar huir... No me vas a dejar huir... Ya verás... Lo sabía... Es que... Es más predecible... Es que... Los salvajes... Es que... Qué burrado... O sea... Los Pokémon salvajes están... Al 43, tío... Los de los entrenadores... Al 44... 45... Qué burrada es esa... Oh... Oh... Vale... Tengo que pasar por detrás... Y... Vámonos... Me tengo que enfrentar a Pokémon... Al menos a ver... Que sea interesante... Que sea interesante... Va... Un Ratio Gate... De verdad... Hasta las formas... Las de Ratio Gate... Son pesadas, tío... Vale... 41... Yo creo que se me deja salir... Ahí está... Vamos a entrar... Y a ver si... Vale... Vamos a... Aquí... Al evento... A ver si no es muy largo... Espero que no sea muy largo... Porque ya... Tenemos que dejar... El capítulo por aquí... Yo también me alegro de ver... Tu Moncevil... Tienes... Pinta de estar en plena forma... Ah... Los entrenadores Pokémon... No dejéis de sorprenderme... Además de lo que parece... Un camino lleno de dificultades... No os echa para atrás... El riesgo de que vuestros amigos Pokémon... Salgan mal parados... En los combates... La verdad que... Lidia cambió por completo... Capiro... ¿Cuánto tiempo? ¿Ya has traído a Lidia contigo? Sí... Me alegra mucho de verte... Ela... Ah... Yo dije... Ela... Te veo cambiada, chica... Como... Con más poderío... Sí... Hay algo importante... De lo que debo encargarme... Y haré... Lo que haga falta... Para que todo salga bien... Vaya... De nuevo cambio, moza... ¿Quién te ha visto... Y quién te ve? Oye... ¿Sabes dónde podemos encontrar... El Kahuna de esta isla? ¿El Kahuna? No... En Pony... No gastamos de eso... ¿Eh? ¿Cómo? Pero... ¿Qué vamos a hacer ahora, Capiro? Eh... A lo mejor... Ya estoy bastante preparada... Después de todo... Le planteé cara... A aquel Pokémon... Cookie... Raro... Que salió del agujero... Que se abrió del cielo... Esta es la Kahuna... Muy bien... Iremos a las ruinas... Seguidme... O no... O no es la Kahuna... Algo importante... Capitán... A lo mejor... No... No... Vamos allá Capiro... Sé que todo es... Que... Esto es lo que debemos hacer... Esperad... ¿Quién? ¿Ahora? El profesor No ¿Quién es esta? ¿Esto qué quiere señora? Soy los amiguitos de Ela Amiguitos ¿Amiguitos de Ela? Es mi nieta Amiguitos Y ahí va siendo hora De que esa chiquilla Tuviera amigos de su quinta Viajar por todas las islas Y hacer nuevas amistades Los jóvenes de hoy No sabéis la suerte que tenéis ¿Qué hacen machas aquí de repente? Si viajáis Si vais a ir a Pokémon Tura Para fuerza, tío Para romper las rocas grandes Seguro ¿Eh? ¿What? ¿Por qué me llevaban brazos? Si queréis pasar por ahí Tenéis Vais a tener que usar La fuerza bruto Para despedir el camino Ale Id con Cuiaico Y no me cojáis frío Ay Dios Que raro No sé exactamente Que hará la La Pokémon Tura de Mancha Él ha salido A las ruinas del tránsito No tenéis más Que seguir el camino Hasta El arrecife de Pony Para alcanzarla Ya veréis De allí La tierra negra Como el Calgón Seguid por allí Y llegaréis A las ruinas Muchas gracias Por su ayuda Señora Las ruinas del tránsito Allí se encuentra Tapufini El espíritu guardián de Pony Vamos allá No hay tiempo que perder Pues Vale chicos Vamos a hacerlo por aquí Al final Se ha laggado un poquito Pero bueno No pasa nada Chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos pronto Adiós